Daniela Caro de WinSports realiza la primera pregunta. Buenas noches, Jorge. Profe, bienvenido a la pantalla de WinSports, de WinSports Más. Estamos en vivo. Profe, ¿siente usted que en el terreno de juego hubo un claro dominador, por lo menos para poderse haber quedado con los tres puntos? Y a Jorge, le quiero preguntar por el sistema defensivo. Hoy tuvieron a un independiente de Santa Fe que trató de buscar esa victoria. Ustedes estuvieron sólidos. ¿Qué evaluación hace de lo que fue, sobre todo, su compañero en la zona central de la defensa? Gracias. Buenas noches. Bueno, para nosotros no es nada de mucha importancia o algo desconocido decirles que era un partido muy complejo. Pero fundamentalmente por la situación nuestra. porque hoy volvimos otra vez a batir los récords. Trajimos a Zambuesa y a Valencia. Y Zambuesa, en la noche y en la mañana, que no vino ni al partido, se quedó en el hotel ahora, diarrea, vómitos y fiebre. Y Cabrera lo mismo. Y Valencia, con la molestia esa que tiene, no del desgarro que tuvo, sino de una molestia que tiene en el posterior de la otra pierna. Y entonces el jugador quiere entrar, pero yo no puedo poner un jugador lesionado en un partido de estos. Y además de todo eso, debo decir que enfrentábamos al mejor local, creo que, ¿no? Del campeonato. Entonces, digo, el que piense de otra manera, que nosotros estábamos en gran riesgo de que no ganen, y viendo el juego, como fueron las cosas hasta que Santa Fe quedó con 10, y ya el equipo nuestro, a partir de Cabrera y de algunos otros jugadores, comenzaron a manejar un poco más la pelota y a tener un respiro y a llegar. Pero era un partido, como han sido todos estos, para sufrir nosotros, de un sufrimiento permanente, pero luchando siempre, eso sí, hasta el final. Buenas noches a todos. Bueno, respecto a tu pregunta, sabíamos, como lo dice el profe, era un partido bastante importante con las aspiraciones que tenemos, partido con un rival que, como bien lo decía, era el mejor local. Sabíamos que iba a ser un partido bastante intenso, en el primer tiempo se demostró eso. Nosotros, desde nuestro punto de vista, más que todo nuestra parte defensiva, pensamos en sacar el cero, y gracias a Dios lo hicimos de manera sólida. Y creo que partido a partido, pues, como dice el profe, venimos con bastantes limitaciones, pero este equipo va a luchar hasta el final. Sabemos que quedan todavía tres partidos para las aspiraciones que tenemos, y, bueno, esperar a ver el partido de mañana y estos días de, entre comillas, de descanso, preparar estos últimos tres partidos en cara a lo que queremos, que es ganar los tres. Carlos Posada, de Junior Unclick, hace la siguiente pregunta. Gracias, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Un abrazo grande, profe. Profe, ante tantas limitaciones, usted está contando el tema de Zambuesa y de tantos jugadores lesionados, profe. Usted se ha rodeado de muy buenos preparadores físicos en su carrera. Hoy el equipo corrió, hizo un gran esfuerzo, porque eso hay que valorarlo. ¿Qué hizo usted, profe, entre semana, para que el equipo revertiera el tema del físico, sobre todo, y hoy tuviera esa presentación? Porque finalmente hoy, la verdad, vimos un gran esfuerzo del equipo. ¿Y qué hacer para el futuro, profe? Buenas noches. Aquí hay un tema que es muy delicado, ¿no? Para, hay que tener mucho cuidado nosotros, principalmente los profesionales del entrenamiento, acá de los equipos, porque pueden aparecer como acusaciones de quienes estaban antes acá. Entonces hay que revisar muchas cosas. Y este equipo, lo único que hace es, al otro día del partido, descansa, hace trabajos regenerativos con los médicos, con los profesores. En el día que queda, son tres días que quedan para los partidos, en el segundo día, terminan el trabajo de recuperación. Y hacen algunos ejercicios con pelota, con desplazamientos. Y el día previo al partido, es el único momento que nosotros, en la mañana, y a veces es en la tarde, pero en un espacio pequeño, mostrando, hablando, teoría, no tiene trabajo. Entonces, a partir de esa teoría, vamos tratando de repasar algunos conceptos, principios de juego, de hacernos un poco sólidos. Pero el gran problema es que ir a querer ganar un partido sin los atacantes es imposible casi. Casi que imposible. Entonces hoy apareció Vaca, el otro día no estaba ni Vaca, nadie, no había nadie. Y entonces juega Pajoy de 9 y viene y se tira atrás y toca. Entonces, ¿cómo nosotros el día de millonarios? Incluso en el primer tiempo pudimos haber hecho un gol allá en Barranquilla, primero nosotros, pero es un sufrimiento tremendo. Y después, el tema de los jugadores por la banda. Nosotros no tenemos tampoco en este momento jugadores en las bandas. Esparragosa es un volante interno en el 2. Y Cariaco González no es un hombre de ida y vuelta en la banda jugando en la altura. ¿Cómo hace? Es un hombre en media punta o es un delantero que arranca de atrás. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros acá en la altura para aguantar a un equipo como Santa Fe? Que además tiene cosas incorporadas que son muy valiosas y sé que en los equipos de área hay que respetarlas y punto. No hay otra. En la pérdida de la pelota, si el rival se duerme, nos pasó esta noche a nosotros en algunas jugadas, ahí mismo se la quitan otra vez. Recuperan de inmediato. Es un equipo que tiene el libreto bien y lo desarrolla bien y ataca, es decir, lanza contraataques muy rápidos en el momento que recuperan su campo en una situación de repliegue, lanza ataques y llega con 3 o 4 jugadores con gran rapidez. Entonces nosotros, yo estoy satisfecho. No digo que estoy feliz porque uno viene, quisiéramos estar peleando de otra manera. Pero lo de esta noche, por lo menos me deja la satisfacción de que nos llevamos aunque sea un punto y que es un premio al esfuerzo de los jugadores. Néstor Ibarra del diario AS hace la siguiente pregunta. Profe, buenas noches, Jorge. Buenas noches. Profe, un punto de nueve posibles. Ya usted también ha estado en esta situación anteriormente con Junior en los cuadrangulares. ¿Cómo se encuentra el equipo anímicamente? Luego estos resultados que tal vez hace una semana no se esperaban y más después de que le alumnale ese gol al último minuto. Se veió como un desahogo y bueno, al final lo anularon. Y para Jorge se vuelve a sacar el arco en cero que es importante en estas finales. ¿Cómo seguir trabajando para mantener esa racha? Gracias. Sufrimos mucho todos. Yo no, yo, la verdad que desde que vine hasta ahora hablo poco con ellos de temas que a mí me gusta hablar, pero que no quiero, los estoy observando. Ellos me estarán observando a mí también. Pero qué puedo decirles si nosotros, desde que vamos a los partidos, no tenemos herramientas. Es increíble que un equipo tenga 14 lesionados y que hoy lleguemos aquí y anoche le agarre fiebre, diarrea y vómito a los jugadores. No, nada. Entonces, tenemos que sobreponernos a eso y con lo que sea tenemos que salir a jugar, tenemos que salir a jugar y hacer lo mejor que podamos. Entonces yo en ese sentido los acompaño porque ellos sufren, quieren hacer más, a veces no se puede. Nada más, yo no tengo otro argumento, no tengo otro argumento, no puedo hacer más nada que eso. Nada. Buenas noches. Bueno, fue importante hoy sacar el cero, como lo decía anteriormente. Cada uno se propuso ayudar para sacar el cero. Se contempló antes del partido. En el transcurso del partido se veía esa solidez. Y ese sacrificio, como lo decía anteriormente en la pregunta, que hoy se vio un grupo muy unido, con bastante sacrificio, corriendo, con esas ganas de sacar un buen resultado. Lastimosamente no tuvimos esa afinidad en la parte ofensiva, pero desde la parte defensiva lo que quisimos transmitir nosotros fue sacar el cero. Y hoy se sacó. En esta semana, en esta semana larguita que tenemos la posibilidad de entrenar y recuperar jugadores, seguir con ese ítem de atención, más que todo. Pienso que hoy fue muy importante hablar, estar atento, mirar todas esas situaciones de partido que se realizaban. Entonces eso fue lo que nos ayudó también a sacar el cero. Esta semana que viene, bueno, trabajar, seguir con ese optimismo de que se vienen tres finales y hay que ganarla. Mauricio Amaya hace la siguiente pregunta. Bueno, muy buenas noches. La pregunta para el profesor Julio Abelino Comenzaña. Profe Comenzaña, ¿qué resultado futbolístico ha dejado en este partido la variante del ingreso de Jesús Cabrera por Luis González? Gracias. Bueno, es indudable que en todos los partidos que hemos jugado, cuando entras de Jesús, empieza el juego. Es decir, el equipo encuentra la precisión, encuentra los pases, progresa en la cancha tratando de hacerlo con un juego corto para después estar cerca del arco rival. Y en esa propuesta que a nosotros nos interesa hacer, el juego fluye de otra manera. Eso es indudable. Pero esta noche, con un Jesús que tampoco estaba para 90, pero si yo, si hubiera estado para 90 y lo pongo desde el comienzo, como nosotros tampoco tenemos la gente arriba en plena disposición, ese ataque de Santa Fe, de la manera que lo hacía, yo no sé si no se hubiera alcanzado con un solo jugador en la recuperación de la pelota. La ventaja con Jesús es que él no es un recuperador, pero como él la tiene y la cuida y la maneja con mucha inteligencia, entonces, se defiende con eso, entonces uno tiene que correr menos marcando, tiene más la pelota, ya divide el juego. Entonces nosotros, yo aspiro a que tengamos la gente y que pronto en casa podamos integrarlo, del comienzo algún partido lo ha hecho y lo hizo muy bien, y lo otro que para ese tipo de jugadores, jugar en un 2 en la mitad de la cancha, es necesario tener en la banda jugadores muy fuertes. No solo que defiendan, sino que ataquen y que defiendan. Entonces los espacios se reducen mucho en el ancho de la cancha y hay un trabajo colectivo y un compartir de los esfuerzos y de los espacios mucho más favorables. Luis Alejandro Aguilar hace la siguiente pregunta. Buenas noches, profesor Comezaña. Retomando también el tema de Jesús Cabrera y con las dificultades que ha presentado Junior, la cantidad de lesionados, ¿podríamos esperar a un Jesús Cabrera arrancando de titular en los próximos partidos? Sí, pero yo le decía que podemos arrancar de titular si tenemos todos los jugadores y yo tengo las herramientas para utilizar ese fútbol de Cabrera. Pero si nosotros nos quedamos en la intención y cuando la pelota, es decir, cuando la pelota sale, el equipo sale del fondo, que no lo hemos hecho mucho tampoco, ese tránsito de la línea de fondo al ataque, a los atacantes, tiene que pasar por la mitad de la cancha. Si no hay que empezar a tirar pelotazos y no queremos eso. Y para pasar por la mitad de la cancha, un jugador como Jesús Cabrera es fundamental. Entonces el juego pasa aquí y de aquí se engancha con el ataque. Y puede volver a la mitad y puede volver atrás y puede circular el balón sin ningún problema. Pero tenemos que tener la gente que cuando el balón llega al ataque, el rival sufra. Y nosotros tengamos siempre la ilusión y la esperanza de que vamos a hacer uno, dos, tres goles. Entonces cuando Santa Fe ataca, uno se da cuenta que en cualquier momento lo pone en el problema. Entonces, eso pesa en los partidos. Sergio Cortés de Fútbol Red hace la siguiente pregunta. Profe, buenas noches, Jorge también. Quería preguntarle al profe específicamente por esos casos de las lesiones, las complicaciones, los 14 jugadores. Para el próximo partido, ¿a qué jugadores espera recuperar desde la parte física para tenerlos en cuenta en la alineación? Buenas noches. Hay que ver cuánto hace que están inactivos, sin entrenar en campo, los lesionados. Hay algunos que hace dos meses, creo que esta semana que viene, Uribe empezaría a entrenar, a entrenar, no a jugar. Y Néstorosa, bueno, todos los que están ahí, Castrillón, Albornoz, una lista que es interminable. Cada vez que la miro, miro para otro lado. Entonces, si podemos, yo creo que por ejemplo, pensemos que Valencia a lo mejor, como no lo diga, tan más, puede desaparecer ese dolor, que no es en la pierna del desgarro. Inestrosa de pronto, vamos a perder a Pacheco, que le sacaron la quinta amarilla. Es decir, nos agarró la arroya, todos juntos. Biafra está lesionado. ¿Quién juega? Ponemos a área del lateral derecho. Rosero lesionado, también, zaguero. Hoy hicimos el equipo aquí, lo armamos al mediodía, con los compañeros ahí, con los compañeros de cuerpo técnico. Teníamos tres zagueros zurdos. Y un lateral derecho, que era un zaguero derecho. Al final pudo Pacheco jugar, corriendo riesgo de pronto, pero bueno, jugó. Así que no podría decirle exactamente quién, pero yo sé que algunos vamos a recuperar. Vamos a ver si están en condiciones de un partido intenso, como va a ser contra este equipo otra vez. Esperemos. La última pregunta la realiza Claudia Elena Hernández, de Acor Bogotá. Gracias, buenas noches al profe y a Arias. Profe, la planificación del partido estaba más en el primer tiempo como de esperar, mirar a ver qué pasaba, tratar de contragolpear. Y se cambió totalmente el segundo tiempo. Usted adelantó su defensa y ya buscó mucho más el partido. Y para Arias, sobre ese trabajo que se hizo hoy sobre Stupiñán y sobre Morelo. Gracias. A ver, nosotros hay equipos que uno los va a presionar porque salen, inician bien jugando y el rival igual juega, inician así. Lo que quieren es que uno los presione para dejarle espacio en la espalda, ¿verdad? Pero Santa Fe, yo lo que he visto cuando un equipo le lleva el bloque alto allá arriba, en la salida, ¿no? Saca largo. No se complica la vida, saca largo. Entonces nosotros optamos por jugar en zona 2, retroceder a los dos puntas un poco, con los dos volantes centrales, para obligar a que esos volantes de Santa Fe pasaran la línea de nuestros delanteros hacia allá, hacia campo de ellos, a sacar el balón. Y estar muy cerquita con una relación de líneas entre la línea de 4, la línea de los volantes y los punta, con una adecuada relación de líneas en una distancia que no tenían que ser más de 12, 15 metros, para que no se nos meta nadie en esa espalda y podamos... Porque aquí los recorridos largos matan. Acá tienen que ser recorridos cortitos, cortos y rápidos, agresivos, porque si no, el equipo se dispersa y Santa Fe nos hubiera hecho un desastre. Bueno, hoy, como le decía anteriormente, hoy fue un gran partido de toda la defensa, en la parte ofensiva también, porque hubo mucho sacrificio. Creo que borramos ese sistema de juego que, como bien lo mencionaba, Estupiñán entró mucho al juego, gracias al trabajo de Pacheco, y por el lado de derecho y izquierdo nuestro, Velasco también es un gran partido, tanto en salida como en defensa. Creo que cortaban mucho el sistema de juego ellos cuando se conectan mucho cuando entró Moreno. Entonces, cortaban mucho ahí y tampoco encontraban mucho espacio para buscar a Morelos. Entonces, creo que esa fue la clave para que no nos atacaran tanto como este equipo tiene acostumbrado a atacar aquí de local. Obviamente, Visita es bastante distinto, pero por algo es el mejor local del torneo hasta ahora. Y hoy supimos contrarrestar ese sistema de juego que tenían ellos. Pienso que en el primer tiempo los pases erráticos, nosotros lo hicieron crecer mucho a ellos en la presión, y en el segundo se corrigió mucho esos pases, y por ahí no tuvimos tantas fugias en la parte defensiva. Entonces, nuestra parte es seguir corrigiendo y seguir con esa atención al máximo, que eso fue lo que nos hizo sacar el partido en cero. Muchas gracias al profesor Julio Comezaña y a Jorge Arias por su tiempo. Finalizamos la conferencia de prensa. ¡Suscríbete al canal!